El Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala que me dieron una rehabilitación, una capacitación para poderme desempeñar nuevamente y reintegrarme a la sociedad. Ellos me consiguieron el trabajo aquí en Grupo Solid Guatemala S.A., que ha sido una empresa que tuvo la confianza de poderme dar la mano para poder laborar. Pues yo le doy gracias al Comité Pro Ciegos por la oportunidad que nos está dando de poder estar acá en Grupo Solid, ¿verdad? También gracias a ellos también, porque si no fuera por ellos también no estuviéramos. Y gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y que sigan apoyando a las personas discapacitadas. O sea, nos cuesta, es un poco difícil, pero sí lo podemos. O sea, todo es difícil, pero no es imposible en esta vida. Uno de los objetivos es insertar laboralmente a personas con discapacidad sensorial en diferentes puestos de trabajo, en la iniciativa privada como en el sector público. Al final ellos, a pesar de que tienen una discapacidad, ellos sí pueden dar un aporte a la sociedad. Ellos sí nos han demostrado una muy buena eficiencia, ¿verdad? Verifico lo que son atención al cliente, ¿verdad? Personas que llaman necesitando una información cerca de la empresa. También con los compañeros, por si necesitan algún apoyo de llamar a determinadas personas, clientes. Yo puedo recomendar a todas las empresas que realmente se tomen esa decisión, ¿verdad? Sí es una muy buena oportunidad, es una área totalmente nueva que deberían de explotar y saber de que sí es algo que les puede dar muy buenos resultados. Todos podemos hacer algo, solo que tenemos capacidades diferentes para realizarlo. Espero que esta nota le haya servido para buscar ese algo. Horacio Porras en cámara, Felipe Castellanos, Nuestro Mundo. Gracias. Gracias.